Gordon, qué detallazo. El 17 de julio, el 93, hermano. Pero después de que nació ese niño hermoso, nací yo, hermanos. Porque ese día nacimos dos al mismo tiempo. Mi mamá tenía cuates. Bendición, hermano. Dice mi mamá, pero se lo voy a decir despacito porque están escuchando mis hermanas, que yo era el más guapo. No sé por qué me lo decía siempre cuando estábamos solos, ¿verdad? Y me decía, no le digas a nadie. Pero yo creo que a todos les decía lo mismo, ¿no? Digo, al fin una mamá, ¿qué puede decir de sus hijos, hermano? Estoy profundamente agradecido a Dios, hermanos. Cuando el pastor Jorge Peña me llamó hace algunas dos semanas y me dio la fecha, yo me dije a mí mismo, qué mejor agradecimiento puedo darle a Dios que servirlo. predicando su palabra, hermano. Y nos estamos haciendo 58 años. Yo sé que algunos ya sacaron la cuenta, ¿verdad? Y un día me estaba yo, yo casi no me miro al espejo, ¿verdad? Pero un día me estaba viendo al espejo y mi esposa me dice, ¿qué te pasa, mi amor? Porque me quedé clavado viéndome. Le digo, es que estoy viendo que cada vez estoy más pelón, más panzón y más viejo. Y me dice, bueno, por lo menos la vista la tienes buena. Y es cierto, hermanos, tengo una vista muy buena y, pues, bueno, lo demás. Ustedes lo están viendo. Pero, hermanos, es motivo de gratitud. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el solo hecho de haber abierto nuestros ojos esta mañana es un milagro, hermanos. Hace una semana, un amigo mío de nombre Jesse, antes de salir de viaje, yo soy trailero para los que no saben, tengo 20 años trabajando en esto. Y Jesse, un compañero también que tiene su propio camión, hace lo mismo que yo. Siempre antes de salir yo corto mi yarda. Yo tengo un acre de tierra, así que es bastante trabajo. Pero tengo una máquina buena. Entonces, Jesse se levantó y dice su familia que se levantó para cortar la yarda, hermano, para irse de viaje y dejar su yardita bien cortadita. Pero, hermanos, mientras él empujaba la maquinita, se desplomó y quedó tirado ahí en el zacate. Ahí murió Jesse. Por eso les digo, hermanos, habernos levantado esta mañana es motivo de gratitud. El pueblo de Dios debe ser un pueblo agradecido. Ok, ahora, mi tema de esta mañana yo lo he titulado El poder de la gratitud. ¿Por qué hay poder en la gratitud? Yo he descubierto, y en la Biblia, y aparte en mi experiencia, y en lo que he visto, lo que Dios me ha permitido ver, que el nunca, y esto grábatelo en la mente, nunca un mal agradecido va a recibir más que un agradecido. Nunca, hermanos. En la historia de hoy nos vamos a dar cuenta, y vamos a ver que aparentemente todos reciben lo mismo, pero no. El agradecido recibe algo más. Aparte que ser agradecidos, dice un libro, que nos ayuda en la salud, y en las buenas relaciones con los demás. Por eso debemos de ser agradecidos. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿qué significa gratitud? ¿Qué definición darías? Yo encontré una en el diccionario que me gustó. Pero no solamente me gustó, me sorprendió porque agregó algo que yo no sabía, que era parte de la gratitud. Mira lo que dice. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Dice la definición de gratitud. Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado algún servicio por el cual desea corresponder. Esa parte no me la sabía, hermano. Yo pensaba que ser agradecido era decir, pues, gracias, ¿verdad? Gracias por lo que hizo, hermano, por mí. Pero aquí agrega que esa persona que está agradecida no está conforme solamente con decir gracias, sino que espera una oportunidad para corresponder. No vas a pagar el favor, porque los favores no se pagan, ¿verdad? Alguien te hace un favor y pues no puedes pagarlo. Pero sí puedes corresponder al favor, ¿verdad? Y si eso lo traemos al terreno espiritual con Dios. Cuando un hijo de Dios está agradecido, hermanos, está deseoso por hacer lo que sea, por corresponderle. Yo he conocido gente que cuando se le pide alguna participación o algo para Dios, hermano, ¿cómo ponen trabas, hermano? O sea, esas personas no son agradecidas. Esas personas no han valorado o no han visto lo que Dios ha hecho por ellas porque una persona que reconoce lo que Dios ha hecho por él en el pasado y está haciendo y va a hacer, esa persona está dispuesta a hacer lo que sea por demostrarle a Dios que está agradecido. Debemos ser un pueblo agradecido, hermanos. Desgraciadamente, hay veces en nuestras iglesias hay gente que de todo se queja, hermanos. Se quejan de todo, hermanos. Otra vez, cuando todavía no había la pandemia, en la iglesia de Brunsville hacíamos una comida mensual. Nos quedábamos casi todos. Toda la iglesia, más de 250 personas. Y era bueno, hermanos, porque conocíamos gente que que no conocíamos. Imagínense, años. Yo tengo 21 años o más en la iglesia de Brunsville y hay personas que nomás hola, hermano, feliz sábado. Nos vamos para la casa y no lo volvemos a ver al hermano. No sabes cómo se llama, no sabes en qué trabaja, no sabes nada de dónde es. Y esa vez que me acuerdo muy bien que me senté, me tocó sentarme frente a un hermano que pues nomás lo saludaba de lejos. Y entonces me siento y dije, ¿qué le pudo preguntar al hermano para romper el hielo? Y le digo, ¿cómo está mi hermano? Entre verde y seco. Me dijo así. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pues que más o menos, ¿verdad? Me imagino. Ni verde ni seco. Préndele un cerillo y puro humo. Y no, pues, hermano, bueno, ser honesto, ¿verdad? No vamos a asumir que toda la gente la está pasando bien. Yo he visto hermanos aquí que quieren a fuerzas que la gente diga, ¿cuántos están felices? ¿Qué pasó, hermano? No levantó la mano. Pues hermano, no está feliz. Pues a lo mejor está pasando por un problema. Cuando el hermano me dijo, pues entre verde y seco, pues dije, el hermano debe estar pasando por alguna situación difícil. Entonces, ¿qué otra pregunta le puedo hacer al hermano? Porque el hermano no hablaba. Yo no sé por qué no tienen un control, me dijo. Ay, bueno, está bien. Mi esposa estaba a un lado. Le dije, ¿qué le parece la comida, hermano? Muy salada, dijo. Muy salada. Para mí me parecía bien, hermano. La comida estaba... Oye, la gente le cuesta trabajo. Hay gente así, hermano. Amarregada. Nada le parece bien. Vean el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel se quejaba de todo, hermano. Se llegaron a quejar aún de las bendiciones de Dios. Hay gente que se queja de las bendiciones de Dios. ¡Claro! Un día el pueblo le dijo a Dios, ya estamos cansados de este maná, de este pan tan liviano. Estamos aburridos. O sea, de las mismas bendiciones se queja la gente, hermano. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 17. San Lucas 17. Es una historia que todos conocemos. Mira lo que dice la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar él en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En el libro de Levítico 14, pero también el 13. Léelo cuando estés en tu casa. Ahí hay una serie de leyes para los que eran infectados por esta enfermedad que en el tiempo de Jesús y en el tiempo del Antiguo Testamento era incurable, hermano. Parece que hoy ya es curable la lepra. Pero en aquel tiempo tú tenías lepra y te morías. Tarde o temprano. Dice el versículo 15. Fíjate, dice que fueron limpiados mientras qué? 14. Mientras iban. Interesante. ¿Cuántas cosas podemos aprender de esto? Los leprosos no fueron limpios mientras estaban frente a Jesús. Los leprosos fueron limpios cuando hicieron lo que Jesús les pidió. Y hay mucha gente, hermanos, que quiere ver milagros en su vida cuando no están dispuestos a hacer lo que Dios les pide. ¿No es cierto, hermano? Y Señor, un milagro. Y Señor, un milagro. Haz lo que Dios te pide. Si estos leprosos se hubieran quedado frente a Jesús cuando Jesús les dijo vayan, preséntese a los sacerdotes no hubieran sido sanos. Por más cerca que hubieran estado de Jesús no estaban obedeciendo lo que Jesús les pedía. Pero fueron sanos apenas cuando iban caminando. Ni siquiera llegaron con el sacerdote. Pero dice el siguiente versículo ahí en el versículo 15. Entonces, ¿cuántos? Uno de ellos. Uno de ellos. Viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies, a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era, ¿qué cosa, hermanos? Samaritano. O sea que no era del pueblo de Dios. Y era agradecido. Y los otros nueve, dijo Jesús, y eran judíos. Y eran del pueblo de Dios. Aquí hay una lección para nosotros los adventistas que a veces pensamos que nosotros somos los únicos. Que nosotros somos los que merecemos. Que nosotros somos gente que tiene más fe o que es más agradecida, ¿no, hermano? Hay gente que no está aquí. Que no tiene la luz que nosotros tenemos. A lo mejor tiene una luz así chiquita. Pero son fieles a esa lucecita. Nosotros tenemos una lucezota. Pero a lo mejor no somos fieles ni a la mitad de la luz. Y este era samaritano, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16. Y dice el 17, respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¡Wow! ¡Qué interesante, hermanos! Aquí hay varias preguntas que podemos hacernos y una de ellas, la más importante. Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta. Yo cuando vi la historia por primera vez o la escuché, sí me pregunté ¿por qué no regresaron? Digo, no se trataba de una gripa, hermanos. De un dolor de anginas. Se trataba de la enfermedad más terrible del tiempo aquel. Una persona que era leprosa, hermanos, perdía todo. Perdía la salud. Perdía la familia. Porque eran echados de su casa para andar fuera de la ciudad, en el monte. Andaban errantes. Solo podían juntarse con los que estaban en su misma condición. Por eso aquí se juntaron diez. Y tenían que andar pregonando inmundo, inmundo. El libro de Levíticos 13 y 14 dice todo lo que tenían que hacer para evitar contagiar a otros porque era altamente contagiosa la enfermedad inmortal. Y la gente moría sola, hermanos. Un poquito parecido a la enfermedad actual, ¿no? Que esa es una de las cosas más difíciles que me contaba una hermanita de Bronzeville cuando sus papás los dos murieron separados. Los hermanitos Medina, queridos. Está conmigo el hermano Rendón de Bronzeville. Bienvenido, hermano. Qué bueno que me acompañó. Él conoce la familia Medina. Murieron prácticamente juntos. Uno murió un día, otro después. Y me decía la hermana, su hija, me decía la hermanita, lo más terrible de todo, hermano, de esto es que no pudimos estar con ellos. No pudimos despedirnos. Darle un abrazo. Los pobres leprosos sufrían todo eso, hermano. Y ahora se encuentran con Jesús la esperanza. Y Jesús les arregla el problema rápido. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? Nada más bonito que encontré. Yo me acuerdo cuando me encontré con Jesús a los 13 años. Yo también estaba enfermo de una lepra que se llama pecado. Y el Señor me encontró. Cambió mi vida, hermano. Nadie que se encuentra con Jesús puede ser la misma persona después. Aún estos malagradecidos, su vida cambió, hermano. Yo estaba escuchando un predicador hace poco, no adventista, pero me pareció interesante el mensaje sobre por qué no regresaron. Y él presentaba una excusa o una justificación del por qué ellos no habían regresado. Aunque la Biblia no lo dice, hermanos, él dijo, vamos a justificarlos. Porque tiene que haber una justificación. Un favor, un milagro de tal naturaleza no puede pasar desapercibido, hermano. Y él mencionó nueve justificaciones. No las voy a decir todas, no hay tiempo. Pero las más importantes, dice, yo quiero pensar que uno de los leprosos tenía ya varios meses que estaba leproso. Dicen que la lepra causaba que se te cayera la oreja o la nariz, un dedo. Posiblemente le faltaban algunas partes del cuerpo. Pero en su mente estaba el gran deseo de ver a su esposa y a sus hijos. Y cuando él se vio limpio, él se olvidó de agradecer y se fue a buscar a su familia una justificación más o menos aceptable, ¿no es cierto? ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas de nosotros, los seres humanos, cuando no somos agradecidos? Lo he leído en libros. Nos pasa exactamente lo que pasó en esta historia, hermano. Y esa es la gran diferencia entre los nueve y entre el samaritano. El samaritano se enfocó, y ahí está la palabra el enfoque, se enfocó en lo que había recibido en el momento, en lo que tenía, mientras que los otros nueve se enfocaron en lo que no tenían. Se enfocaron en la familia, se enfocaron en, a lo mejor alguno se estaba casando y se enfermó y se fue porque estaba enfermo, alguno a lo mejor estaba comenzando un negocio, etcétera. Pero ese es el gran problema de la humanidad, hermanos. No somos felices porque el diablo nos ha hecho ver lo que no tenemos, enfocarnos en lo que no tenemos. Tenemos mucho, hermanos, pero queremos lo que no tenemos y estamos enfocados en eso, aunque lo que tengamos sea más grande que lo que queremos. Hace poco mi nieto de seis años, este, el mayor, me dice, oye, abuelo, abuelito, te quiero pedir que me compres un juguete y él sabe que yo nunca le voy a decir que no, nunca. Claro, lo llevo al dólar, la tiendita ahí del dólar y fíjense que hasta eso, hermanos, no es muy exigente y entonces cuando él me dice quiero un juguete yo le dije, le hice, le dije lo siguiente, oye, mi hijo, quise jugar con él como queriéndole hacer creer que no le iba a comprar nada. Le dije, oye, pero tú tienes muchos juguetes, papi. ¿Saben qué me contestó el niño? Sí, pero quiero uno que no tenga y eso nos ha metido el diablo a la mente, hermano. Queremos lo que no tenemos y yo me pongo a prueba yo mismo, hermano, yo voy con mi esposa a comer y de paso no vino porque tenía participación en Bronzeville y me mandó al hermano Rendón, no crean que y le dio un teléfono para que tomara video, no, sí, está tremenda, es hermosa. Ya se me olvidó lo que les iba a decir. Sí, de lo que no tenía. Me dijo, el niño quería, él quería un juguete y yo le dije, pero tienes muchos juguetes y él me dijo, quiero uno que no tenga. Mi esposa y yo vamos a comer. Ahí me quedé. Yo no sé si les pasa a las parejas de aquí, hermano, pero siempre yo pido una cosa y mi esposa pide otra, hermano. Y cuando llegan los platillos, yo quiero el de ella. Yo pedí este, pero yo quiero aquel, hermano. Pero ¿saben qué? Ella también quiere el mío. ¿Cómo está? Y terminamos partiendo piña. Chulada, ¿no? Se le pidió pescadito y yo pedí pollito. mita y mita. A ver si nos enfermamos, bueno, a ver qué. Pero nos compartimos porque así somos, hermanos. Queremos lo que no tenemos y a veces todavía volteamos a ver el del otro, pero no, ya no podemos. Decirle, pásame tantito espagueti. Los seres humanos somos así, hermanos. Necesitamos ser agradecidos a Dios porque Dios es bueno, hermanos. Porque Dios nos ama y nos da todo lo que necesitamos. Y también tenemos que agradecer a Dios por lo que nos da. Porque a veces eso que queremos no nos, no nos este, no nos va a ayudar, no nos conviene. ¿Verdad? La Biblia lo dice así. Ahora, yo les puedo, les quiero hacer una pregunta, hermanos. El pastor ese mencionó varias cosas, pero yo traigo aquí un libro que se llama El Comentario Bíblico Adventista que fue escrito por más de 100 eruditos bíblicos y conociendo un poquito la cultura de aquel tiempo, hermanos. Ellos dan una hipótesis o una idea del por qué los nueve judíos no regresaron. ¿Ustedes han leído eso? Porque no es la familia, como dice el pastor, ese pastor que escuché, no es un negocio que tenía, no es que se iba a casar y quería ver si no le habían robado el mandado. No, era otra cosa, hermanos. Saben que el pueblo judío, hermanos, pues fue un pueblo especial, ¿verdad? Dios los llamó para ser un pueblo especial, para ser una luz para las naciones desgraciadamente no cumplieron el propósito que Dios tuvo para ellos. Sin embargo, ellos, desde niños se les enseñaba, hermanos, que ellos eran un pueblo especial y sí lo eran. Pero, conforme iban creciendo esos niños y se iban haciendo mayores, iban haciéndose arrogantes, iban haciéndose soberbios. Qué feo es el pecado de la arrogancia, hermanos. Qué feo es el pecado de la soberbia espiritual. He encontrado hermanos a veces que se sienten tan orgullosos porque son adventistas, pero no el orgullo bueno, hermano. Porque hay un orgullo bueno, ¿verdad? Algunos dicen que no, pero decir yo me siento orgulloso de mi hijo, pues no creo que sea malo. Dios se sentía tan orgulloso de Job que un día al diablo le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado. Eso es sentirse orgulloso, hermano. Pero hay un orgullo que no está bueno, hermano. He escuchado, hermanos, incluso en el púlpito decir, somos adventistas, el pueblo que tiene la verdad y somos los únicos y... No, hermanos. Los judíos les afectó. Les afectó en sus relaciones. Más, llegó Jesús y no lo aceptaron. Eran fieles a los ritos y a las ceremonias. Todo perfecto, hermanos. Y ellos pensaban que eso los iba a salvar. Y miren, queridos hermanos, voy a ver si puedo explicar esto. Si un día tú y yo llegamos al cielo, tú y yo llegamos al cielo y yo creo que por eso estamos aquí luchando, ¿no? No vamos a llegar al cielo porque tú y yo somos buenos, porque lo merecemos, porque hemos dejado de hacer esto, dejado de hacerlo a otro. Si llegamos al cielo va a ser solo por la gracia de Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es donde Dios no por obra para que nadie se gloríe. Yo llegué al cielo porque porque pude. Si tienes esa actitud no vas a llegar. Ay hermano, entonces hay que hacer lo que sea. No. Y aquí está lo bueno hermanos. Aquí es donde entra, donde encaja el asunto de la obediencia. Una persona que es agradecido a Dios por lo que él ha hecho por él, esa persona va a ser la persona más obediente, va a buscar la forma de, de como decía la la definición de corresponder. tú dices que amas a Dios pero no le obedeces eres mentiroso. Por eso Jesús dice en San Juan 14, 15 si me amáis pues demuéstramelo. ¿Para qué tantas palabras hermanos? Para que no, yo puedo decirle a mi esposa un montón de palabras ay hermosa y esto y lo otro pero como la trato hermanos. Ando con aquella y con el otro y si es bueno decirlo pero la Biblia dice no améis solamente de palabras sino en hechos y en verdad. No merecemos nada hermanos y te voy a leer lo que dice el comentario bíblico del por qué los nueve los nueve no regresaron y qué tristeza hermanos siendo el pueblo de Dios Jesús hace un milagro los cura y se van a su casa hace dos semanas un joven de nuestra iglesia que tenía ya un año yo creo que no que no iba a la iglesia no voy a decir el nombre porque no pedí permiso para contar la historia me llamó de repente fue fin de semana gracias a Dios estaba en casa y me dice venga al hospital mi hijo se me ahogó cinco años el niño cinco años de edad se ahogó en una alberca en una fiestecita que tuvieron un descuido hermano el niño traía salvavidas pero como salió a pegarle la piñata se la quitó y cuando menos acordaron el niño volvió a correr a la alberca está en el hospital de Harlingen inmediatamente me arreglé y fui y me dejaron entrar porque entré con un ministro pero me decían los del hospital no puede entrar nadie nomás los papás le dije yo soy anciano de iglesia usted es el ministro si usted es el ministro puede entrar y me dejaron entrar y entré hermanos y estaba el niño allá conectado con un montón pues vida artificial y le dije a este muchacho y a su esposa le dije que estás dispuesto a hacer si Dios te lo salva no sé si estuvo correcto que le preguntara eso me dijo lo que sea hermano regresarías a los pies de Jesús porque eso es lo que pide el Señor dame hijo mío tu corazón que le podemos dar al Señor dinero es el dueño de todo vamos a orarle y oramos allá afuera del cuarto los doctores estaban trabajando cuando terminamos de orar no les miento hermanos el niño comenzó a actuar empezó a patalear y el niño se salvó y el sábado pasado ellos estuvieron ahí en la casa de Dios les dije yo de esta historia hermanos porque te voy a decir algo yo tengo 45 años en la iglesia he estado varios años en Monterrey cuando me casé después nos fuimos a Houston otros tantos años y ya aquí en Bronzeville tenemos en la iglesia de Bronzeville más de 20 años desde el 95 no lo voy a decir a manera de criticar hermanos pero eso lo he visto en los años que yo tengo en la iglesia he visto mucha gente así como los leprosos que se acercaron a Jesús en busca de misericordia he visto a mucha gente llegar a la iglesia hermanos con una necesidad premiante pidiendo misericordia oren hermanos oren por nosotros tenemos este problema problemas hermanos que uno dice humanamente no hay solución y Dios ha hecho el milagro y el próximo sábado ya no los ves otra vez tú debes conocer personas así que buscan a Dios solamente cuando lo necesitan y cuando Dios les hace el favor anda vete dijo una vez un hermano y no regresan hermano si cuando les cale el zapato otra vez ingratos dice la Biblia en los últimos días habrá gente ingrato sin santidad hermano que buscarán a Dios lo tomarán como el 9-11 hermano solo en la emergencia cuando mi hija que hoy tiene 24 años tenía 6 años no leí eso quiere decir hermano que están bien 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 metidos gracias doctor por algo es doctor por algo es doctor mis respetos gracias hermano y no voy a leer mucho hermano porque quiero leer nomás lo que es la respuesta hermano es más yo quisiera preguntar ¿alguien se imagina por qué no regresaron los 9? tiene una idea diga hermana creían que porque eran el pueblo de Dios merecían esos milagros wow pues entonces para que lo lea hermana miren lo que les voy a leer los otros 9 página 818 del comentario del comentario bíblico número 5 lo tengo desde hace 40 años este libro los otros 9 creyeron que como eran hijos de Abraham merecían ser curados yo le llamo soberbia espiritual no sé si hay otra palabra más cercana yo merezco y fíjense que hay hijos que creen que merecen todo la otra vez un padre de familia me dijo me llamó llorando el hermano es compañero de trabajo estaba llorando porque su hijo le dijo que que en primer lugar le empezó a reclamar que quería ciertas cosas a veces los hijos exigen hermano que bueno fuera que fuera como antes hermano un valero unas canicas no hermano yo ahorita le quiero regalar a un joven le doy unas canicas me las avienta por la cabeza es más no sabe para qué son peligro y se las coma no ahorita para tener contento un muchacho está difícil hermano y saben que me dijo que su hijo le había dicho después de que el hermano no le podía comprar eso dijo yo no te pedí que me trajeras a este mundo pues a veces nosotros tampoco pedimos nada simplemente naciste verdad pero aquí estás hermano no sean ingratos jóvenes sean agradecidos con Dios por sus padres que hacen muchos sacrificios para sacarlos adelante verdad un día serán grandes y me vas a demostrar a ver si es cierto que eres muy hombrecito verdad gracias ahora sí les estaba platicando cuando mi hija tenía 6 años hermanos hoy tiene 24 yo venía bajando de Arkansas ya iba entrando a la ciudad de Texarkana no sé si alguno conoce todavía faltan sus 12 horas para llegar pero yo ya venía cansado ese jueves dije yo mañana me echo las otras 12 ahorita ya quiero descansar me sonó el teléfono y este mi niña de mis tres hijos dos varones pues mi hija las mujercitas son las que buscan más mi papá mi papá me dijo un día qué bueno que tienes una niñita esas son bien bien cariñosas le dije qué bueno pero con el novio me dijo y sí ya lo descubrí me llama por teléfono y me dice hola papi cómo estás seis años de edad le digo estoy bien gracias a dios llego mañana dijo qué crees me acaba de hablar la hermana rocío la directora de escuela sabati que me está pidiendo que el sábado o sea pasado mañana tenga un himno especial porque desde los cinco años mi esposa y yo la pusimos en clases de música felicito a los padres que ponen a los niños hermanos no hay alegría más grande de un padre que ver a su hijo participando los que lo han experimentado saben de lo que estoy hablando uy no se siente y no del orgullo malo hermano se siente uno feliz este ver que están alabando a dios hermano me dijo y acabo de decirle a rocío que voy a tocar y ella tocaba ya dos tres melodías buenas hermano bien hechas como tu niño hermano lo hizo perfecto esa vez y yo no tuve el cuidado de felicitarlo yo le pido una disculpa y los felicito y y a la jovencita que cantó me olvido de su nombre Leila Leila lo hiciste muy bien tenemos un ángel que nos cuida ese es el mensaje su mamá felicidades hermoso y el mensaje es tu podría haber yo iba a cambiar el mensaje nomás con ese himno estaba apropiadísimo pero un día hablamos de los ángeles por eso también estoy agradecido a Dios porque ese ángel que Dios puso cuando fuimos concebidos en el vientre de la madre ese ángel es fiel la hermana White dice no se si lo han leído se lo voy a así me estoy saliendo del tema dice que antes de que Cristo venga hermanos ese ángel que te ha cuidado siempre lo vas a poder ver en esta tierra se va a ser visible cuando estemos allá escondidos lo vamos a poder ver y y van a faltar días ya para y él te va a decir cuando tú lo veas la fecha del regreso de Jesús hasta me llené y le dije a mi hija está bien te felicito y bueno llegué el viernes a las 6 de la tarde y yo siempre le digo cuando llego siempre no pueden salir hasta que no se haga el camión porque han pasado accidentes padres que han matado a sus hijos salió la niña corriendo me abrazó 6 añitos y lo primero que yo le dije a la niña fue lista para mañana que creen que me dijo dijo no papi siempre no voy a tocar pero como no vas a tocar porque si lo haces bien ya no tengo ganas ¿y qué haces con alguien que no tiene ganas hermano? cuando yo entro y mi esposa me recibe y a mí me le doy un beso y le digo ya supiste pues sí pero que la vas a obligar me dice pues ganas no me faltan le dije porque ya está en el boletín ya me lo mandaron en el correo electrónico pues tienes que hablarle a Rocío y decirle que siempre no no tienes que decirle por qué y me va a dar pena y no creo que Dios se merezca eso simplemente porque no tienes ganas si yo hiciera las cosas por ganas pues no salía a trabajar nunca y mi esposa me tenía lista la cena y la niña se fue al cuarto y empecé a escuchar una melodía que estaba tocando y yo fui hasta yo no estaba contento hermano llegué y me paré hacia un lado y le dije wow que bonito mamá sí pero no tengo ganas y hay una forma que no falla para que a las mujercitas que no tienen ganas les den ganas hice algo que no debía haber hecho pero no me quedaba otra hermanos me saqué 20 dólares bendita mujercitas y ella estaba tocando y se lo puse así arriba del piano y dejó de tocar la impresión y me dijo y eso para que toques mañana ya después a ver cómo arreglo yo esta situación porque le estoy enseñando a la niña que para adorar a Dios hay que hay que pagarle nube empezó a tocar más fuerte dijo claro que toco mañana no le hables a Rocío ese día predicaba yo hermano la hermana Rocío la invitó tocó tocó bien magistralmente y lo todavía la hermana Rocío subió felicitamos al hermano a la niña a su esposa por haber criado están si supieras mamá le dije y luego la niña me miraba y nomás agachaba nomás la miraba ojalá y tu esposo tenga para que te dé la próxima semana hermanos el jueves se repitió la historia me llamó y me dijo lo mismo le dije felicidades mija lo hiciste muy bien ya ves la gente te felicitó y el viernes llegué la misma historia hermano ya no tengo ganas dijo y ni por aquí me pasaba que ella traía un plan fíjense porque me dice no pues siempre no ya se me quitaron las ganas y dije ah ya sé por dónde vas y me siguió le dije al ratito le hablo a Rocío no me vas a ofrecer nada y sentí coraje hermanos le dije no no te voy a ofrecer nada te voy a contar una historia yo no sé los niños de ustedes hermanos pero esta niña no se dormía si yo no le contaba una historia cuando yo estaba en casa me cabé toda la biblia hermano en los primeros cinco años llegó un momento cuando yo le dije ya no tengo más historia sabes que me dijo inventa una y yo le inventaba historias a ella le gustaban las historias que terminaran feliz que un conejito se perdió que la mamá lloró y que fueron y que el lobo y ella se imaginaba cuando yo le dije no no te voy a dar nada pero te quiero contar una historia y me senté en la sala hermanos de su casa ahí en los fresnos y me dice y esa historia es verdadera o es inventada me dijo no es de verdad la senté aquí su cabecita me quedaba aquí frente a mí le dije había un matrimonio hace algunos años que tenían dos hijos pero querían tener una nena ah como yo así como tú y luego oraron 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 hasta que la señora quedó embarazada dios le mandó un bebé aquí en su pancita y comenzó a crecer y al tiempo el doctor les dijo es una niña wow que emoción síguele síguele pero después de que pasó un tiempecito más el doctor les habló para darles una mala noticia y les dijo pues ya saben que es niña pero esta niña viene enferma qué triste me dice síguele síguele nunca va a reír nunca va a llorar nunca va a caminar va a estar sentada en una silla de ruedas les dijo el doctor en este país es legal el aborto señora yo le recomendaría que abortara esa niña para que le den todo el tiempo a los niños que si están bien qué es eso de abortar es asesinar a la niña porque iba a ser un estorbo y qué hizo la mamá la mamá salió corriendo del consultorio el papá salió detrás y afuera en el estacionamiento la señora llorando dijo yo no soy para quitarle la vida a este bebé si Dios me quiere dar una niña enferma la voy a aceptar así y luego llegó llegó el día del parto nació la niña y el doctor se la llevó a un consultorio a observación a checarla regresó con lágrimas en los ojos les dijo a los papás ¿creen en los milagros? y ellos dijeron claro que sí pues en todos los años que tengo yo de ser doctor nunca he visto una niña más sana que esta niña que bonita historia y esa niña ya creció si ya creció esa niña está sentada en este momento en las piernas de su papá esa niña eres tu corazón que increíble hermanos la cara de mi hija ese día ella se puso de pie me quedó cerquita de mi cara con lágrimas y voltea y le dice a mi esposa oye mami es cierto esa historia es cierto corazón esa niña eres tu y ese día ahí ahí en el hospital le prometimos a Dios que le íbamos a dedicar para él la niña estaba llorando y me saqué los 20 dólares y le dije quieres quieres tocar mañana serías capaz de cobrarle a Dios después de un abrazo me dijo no papi voy a tocar para Jesús mientras viva la que no iba a caminar que no iba a hablar es una enfermera en un hospital metodista en Dallas una mujer espiritual esta semana me llamó hermanos ella sin saber que yo venía a predicar un mensaje de gratitud me dice oye papi por todo lo que ha hecho por mí y es que así es hermanos para un agradecido grávate esto en la mente llévatelo en la mente aunque sea lo último lo único para un agradecido nunca será suficiente lo que haga por Dios puedes hacer lo que y vas a sentir que te falta pero si eres malagrecido siempre pensarás que has hecho mucho si eso piensas platica con Dios y si tú piensas como yo que a mis 58 años no he hecho suficiente es porque somos agradecidos a Dios hermanos nada será suficiente yo quiero terminar preguntando a la iglesia y a todos aquellos que nos ven en casita tienes algo que agradecer a Dios hoy quieres levantar la mano y enseñarle que si tienes algo y aquellos que piensan que tienen no algo sino mucho que agradecerle a Dios se podrían poner de pie alabados el Señor Dios es bueno hermanos Dios nos bendice no porque yo sea bueno sino porque Él Él es bueno quiero decirte algo el samaritano recibió más que los nueve si la Biblia dice que Jesús le dijo vete en paz tu fe te ha salvado los otros se fueron sanos este se fue salvo eso hermanos no tiene comparación ni precio es más yo prefiero morirme pero ser salvo porque de que le sirve al hombre si granjea a todo el mundo y pierde su alma oremos Señor gracias gracias te damos Padre porque eres bueno no merecemos nada pero aún así tú nos amas hoy nos vamos a nuestra casa felices agradecidos quita todo espíritu de queja que podamos verte todos los días que podamos ver tu mano poderosa y vivir siempre agradecidos por todo lo que tú nos das que podamos servirte con un corazón agradecido porque el cielo estará lleno de gente agradecida oh Padre un día estaremos frente a ti un día cuando nos toque la oportunidad de ser yo el que estoy frente a ti Señor Jesús quiero caer de rodillas quiero besar tus pies Señor y quiero decirte gracias gracias por todo dame la oportunidad de vivir esa experiencia bendice a tus hijos bendice a sus familias y bendice a aquellos que están en casa y que nunca nos cansemos de agradecer en el nombre de Jesús Amén Feliz sábado a todos hermanos Vamos a entornar para terminar el himno 368 Puestos de pie 368 Padre Amado 368 Padre Amado Padre Amado te agradezco por tus planes grandes sueños tienes para mí tú me guías por las sendas de esta vida a tu lado nada faltará yo te amo más que a todo si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás te agradezco Padre Amado porque unas nuestras vidas a tu corazón Padre Amado te agradezco por tus planes y a mi lado Dios tienes para mí tú me guías por las sendas de esta vida a tu lado nada falta yo te amo yo te amo más que a todo con tu bendición una última oración hermano señor nuevamente gracias muchas gracias por todo llévate toda la honra y la gloria señor porque sólo tú la mereces en el nombre de Jesús amén 3-4-1 pueden sentarse y los diáconos darán la salida la Biblia la Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá la Biblia la Biblia la Biblia